Ley de ingresos del municipio de Hidalgo del Parral para el ejercicio fiscal 2019 con un ingreso total estimado de 472.288.044 pesos con 30 centavos. Se abre el sistema de votación en lo general para el municipio de Hidalgo del Parral. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra la votación. Forma la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, incluida el diputado Misael Maynes, el diputado Betlara y el diputado Jesús Valenciano, cero en contra y cero abstenciones.